No, señora Susana, dígame qué hago, el niño se me está muriendo aquí. Dios mío. La otra abogada se fue. Nos dejó tirada la junta. Podemos continuar con la junta. La doctora Susana ya había terminado su exposición, así que no es indispensable su presencia. Si su presencia no es indispensable, entonces ¿para qué la contratamos? ¿Y cómo quieres que me quede en la casa si lo que tú ganas no nos alcanza para pagar el arriendo? Es que como a mí no me pagan por andarle coqueteando a los clientes. El negocio de los carros se enredó. Susana, el niño está cada vez peor, no le baja la fiebre. ¿Qué? Es un hogar, es una inepta. ¿Cómo importa un carro sin seguro? Date cuenta, Eduardo, la tal Susana ni siquiera ha llamado por teléfono. Nos dejó tirada la junta y como si nada. Los japoneses nos van a crucificar, Adelaida. ¿Los japoneses? Los japoneses, el banco y Leonor. Tienes toda la razón, no puedes permitir que te despidan. Renuncia. ¿Qué? пос internamente. Tienes toda la razón. ¡Que vsluku! Gracias por ver el video. El Gepard tiene más de 2.000 centímetros cúbicos y está catalogado como un automóvil de lujo. Sin embargo, al acogernos a la resolución 48, hemos obtenido un descuento en los derechos de nacionalización del 20%. Esta maniobra legal nos ha permitido obtener una rebaja en cada automóvil de 12.000 dólares. Considerando que son 40 Gepards, estamos hablando de un ahorro de casi medio millón de dólares. ¡Ay, Mateito! ¡Mira ese carro que usted manteó! ¡Cómo está! ¡Ay, mi hijo! ¿Qué dañando? ¿La carne oashi? Bueno, ¡no quiero pasar de la fiebre! ¡No ven! ¡Se ve! ¡Ay, este es que todo es muy tranquilo donde aparece que yo no me caí. ¡Qué le voy a dar! La carta de crédito fue enviada a los vendedores en Japón Tan pronto recibimos el fax de conformidad de Tokio Lo utilizamos para presionar a los fabricantes en Sapporo Y como el contrato los obligaba a una entrega inmediata Así logramos que los japoneses nos respondieran rápidamente Y los 40 carros fueron enviados a Yokohama para su embarque En conclusión señores, ya tenemos el guepar Es decir, un guepar que está en Bogotá para demostración Y nuestros 40 carros que estarán en Puerto Colombiano a finales del mes entrante Muy bien, Susana, la felicito, de verdad Llevamos detrás de ese negocio casi un año Y usted lo logró concretar en menos de 15 días Tenía razón, Adelante, como siempre Cuando recomendaste a Susana, te ganaste otro punto Por Dios, Eduardo Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda Y lo haces muy bien No entiendo, Adelaida Importar carros es muy sencillo ¿Por qué teníamos que contratar otra abogada para este asunto? Ninguna importación es sencilla y usted lo sabe mejor que nadie, Leonor Yo sé muchas cosas, Adelaida No en vano yo sí soy socia de esta empresa ¿Y cómo socia me preocupan las contrataciones innecesarias? A Susana la contraté yo, Leonor Y no creo que quieras cuestionar las decisiones del presidente No te estoy cuestionando y sé que eres el presidente Pero discúlpame que insista, yo soy tu socia ¿Y? Si tenemos dificultades económicas Deberíamos utilizar mejor nuestros recursos Yo también soy abogada Y si la empresa necesita una asesoría legal Han podido consultarme No consultarte fue idea mía Estoy segura de que si mi hermana viviera Me tratarías muy diferente Si tu hermana viviera No estarías en esta junta Perdóname Pero el 10% de las acciones que me dejó mi hermana Me dan derecho ¡Niña! ¡Estamos en junta! Doctora Susana la llaman urgente ¿Qué le pasó? ¿Se le olvidó ponerse la falda? Perdón, pero es que llaman a la doctora Susana Urgentemente de la casa Es mejor que contestes Discúlpenme, ya regreso Permiso Esto es increíble Estas mujeres entran y salen como si esto fuera una cocina ¡Qué falta de profesionalismo! ¿Qué pasa, Livia? Señora Susana, el niño está aquí a huele de la fiebre Yo ya le di los remedios Por eso no le quiere bajar Además está con unos temblores todos raros ¡Dios mío! ¿Qué hago, señora Susana? Dígame, ¿qué hago? El niño se me está muriendo aquí Livia, desvista al niño y métalo en la tina con agua bien fría No le sumerge la cabecita, pero eche el agua constantemente Yo ya voy para allá Y por favor, localice a mi marido ¿Me entendió? ¡Livia! ¿Me entendió? ¡Dios mío! Esta muchachita no canten de nada Mi cartera Perfecto Aquí nadie respeta los horarios de trabajo La otra abogada se fue Nos dejó tirada a la junta Menos mal tiene un contrato provisional No entiendo, Susana se fue sin avisar Ni siquiera se despidió Yo voy a averiguar Vayan almorzando ustedes, sí Y averiguo qué pasó Es que tiene un niño chiquito Es posible que se haya enfermado Yo creo que es más bien un problema con el marido ¿La doctora Susana no dejó ningún mensaje? Ay, doctora, ya no me di cuenta Porque es que yo estaba llamando a los meseros Bueno, personal tiene el teléfono en la casa de ella Llámela Sí, señora Ay, no, niño Que la señora Susana llegue rápido, por favor ¿Qué es lo que pasa, Lidia? Ay, no, no Que los niños se me están muriendo de fiebre Si tiene fiebre, ¿por qué le quitó la ropa? La señora Susana dijo ¿La doctora Susana ya sabe que el niño está enfermo? Sí, yo ya hablé con él ¿Y por qué no está aquí? Me quiere el niño No, yo contesto ¿Aló? Eh, gracias Por favor, la doctora Susana de Martínez ¿Quién la necesita? Eh, es de parte de la doctora Adelaida Sanclemente ¿Dónde demonios está Susana? Dios mío, no permitas que le pase nada malo a mi bebé Por favor, no lo permitas Bueno, al parecer La doctora Susana no regresó Qué falta de seriedad Yo te lo advertí Si yo fuera la asesora jurídica De esta empresa Podríamos continuar con la junta Podemos continuar con la junta La doctora Susana ya había terminado su exposición Así que no es indispensable su presencia Si su presencia no es indispensable Entonces, ¿para qué la contratamos? Doctor Sáenz Si usted quiere, podemos seguir con el orden del día Sí ¿Cuál es el siguiente punto? El análisis de la venta de los 40 carros Hoy vamos a ofrecer un cóctel a los posibles clientes del GEPAR Y también les vamos a mostrar el carro que tenemos en bodega Ah, y... Perdón Antes de pensar en vender esos carros Deberíamos pensar en asegurarlos ¿No les parece? Según tengo entendido El carro que tenemos en bodega Para demostración No está asegurado ¿Eso es cierto? Pues la verdad... ¿No lo sabe? ¿No? Tendría que preguntarle a Susana Ella se hizo cargo de los seguros Ah Entonces, la presencia de esa otra abogada Sí, es indispensable Tu lugar es aquí en la casa Porque a un niño sin mamá le puede pasar cualquier cosa Mateo tiene, mamá Sí, pero una mamá que nunca está aquí cuando la necesita ¿Por qué no la llevaste a la clínica? Pues porque tú tenías las llaves del plano Arturo, por favor En vez de estar discutiendo, abogados ¿Por qué no me ayudas? Arturo, lo más importante es llevar el bebé a la clínica Míjate a las cosas Sí, señora Mi hija Ayúdame, Arturo, por favor Dame la llave del carro a mí ¿Vas a manejar tú? Sí, ¿por qué no? Porque estuviste tomando tragos Se te nota el enaliente Dos traguitos antes de almorzar Eso es todo En la casa de la doctora Susana contestaron Pero en momentico dejaron de hablar Y yo creo que dejaron el teléfono descolgado Esto está bloqueado Susana tiene un beeper Consigamos ese beeper y llamémosla Ay, sí, señor Vamos a buscar los archivos, ¿sí? Leonor dijo que ese gepar no estaba asegurado Y yo quiero saber por qué Maté a Martínez Y tiene una febre muy alta Que no le baja con nada Mire, señorita ¿Por qué en lugar de preguntar Las mismas vainas que vienen estiertas en el carnet No nos atienden? Arturo, por favor Nos están atendiendo No, no, no Nos están atendiendo Yo no veo ningún médico Mire, les advierzo una cosa Yo soy abogado Y mi mujer también es abogado Si a este niño le llega a pasar algo Le juro que lo demando ¿No lo puedes callar? No quiero llorar, ¿sabes? Esa póliza de seguro no está aquí tampoco Leonor tenía razón El gepar no está asegurado Pues entonces hay que asegurarlo Solo espero que no sea demasiado tarde Si Leonor mencionó lo del seguro en la junta Es porque tiene su segunda intención Acuérdate que ella no quería Que contratáramos a Susana Hola, Lelaida Hola Hola, María Elena Hola, Felipe Qué gusto verte Que has levantado tan temprano Problemita ¿Problemita? Sí No has visto la bobada Número que contrató mi papá La estaba buscando por todas partes Pero no la encuentro Felipe, ¿en qué línea te metiste? ¿Tú no te das cuenta Que con tu comportamiento Haces sufrir a tu papá? Mira, es que yo no vine aquí A hablar de mi papá Tu queridísimo jefe Jamás se ha preocupado por mí No seas injusto, Felipe Tu papá no hace otra cosa Que pensar en ti Eres su único hijo Uy Pero ahora sin mi papá Con una pasión No vas a decir Que te estás enamorando de él Ay, no digas tonterías Lo único que quiero Es que entiendas Que tu papá te ama El amor, el amor, el amor Qué extraño Cada vez que vengo a esta oficina Tengo que encontrarme con el amor Y no sé por qué Tan raro, no es cierto Felipe, te hice una pregunta ¿En qué clase de problemita Te metiste? Perdido total El repa Lo estrellaste Sí, bueno, tú sabes Cómo son los choferes de bus En estas ciudadanas bestias Que agarran y... Sí Susana Venga Ese tipo no tiene idea de nada No ha sido capaz Ni de bajarle la fiebre Tranquilízate Mi amor Peleando con el médico No vamos a lograr nada ¿Qué tiene el niño, doctor? Si conocen los resultados De los exámenes Es muy difícil saber Tengamos un poco de paciencia ¿Te das cuenta? No tienen ni idea Señor Les agradecería Por favor que esperaran afuera Ustedes están muy nerviosos Y no nos dejan trabajar ¿Pero yo por qué me tengo que salir? Señorita, por favor Acompáñanos, señores A las olas de espera No, es que esto es un abuso Está en mi hijo Yo soy el padre Además soy abogado Señora, señora Es por la tranquilidad del niño, ¿sí? Sí, sí, doctor Pero qué bonito Como son una manada de ineptos Entonces uno tiene que dejarlos Pero no Es que yo estoy pagando Mis impuestos, hola El tipo del taller Me dijo que el guepar Quedó destruido Así que cuando Felipe Habló de pérdida Total no estaba exagerando Ay, menos mal No le pasó nada a él Sí, menos mal Pero hoy teníamos el cóctel Para la presentación Del guepar Entonces no sé ¿Qué le vamos a mostrar A los clientes? ¿Ya habló con la doctora Susana? Le acabo de poner un bíper Bueno, comuníquese Con los del taller, ¿sí? Pídale la cotización Para el arreglo del guepar Y que me lo manden por fact Ya mismo ¿Qué pasó con el guepar? Este país nada funciona Tratemos de tranquilizarnos, mi amor Ya hicimos todo lo posible Ahora solo nos queda Esperar con serenidad Confiemos en que Dios Nos va a ayudar ¿Confiar? Yo quisiera confiar En que mi hijo Tiene una madre Que se preocupa Por su bienestar Una madre que está En la casa con él Cuando él la necesita Como le corresponde A una mujer casada Y no una Una mujer que anda Por la calle Buscando quien sabe Qué cosas Arturo, ¿cómo puede ser Tan injusto? ¿Cómo me puedes decir De mi tanta monstruosidad? Susana, mira No te pongas a llorar ahora, ¿sí? Ya sabes que no resisto Que te pongas así ¿Y entonces Por qué me ofendes? Tienes que atenderme Mira, yo lo único que quiero Es que las dos personas Que adoro Estén en la casa Seguras y protegidas Que yo sepa a toda hora Dónde y con quién están ¿Y cómo quieres Que me quede en la casa Si lo que tú ganas No nos alcanza Para pagar el arriendo? Es que como a mí No me pagan Por andarle coqueteando A los clientes No seas infame ¿Tú crees Que me hace muy feliz Dejar a mi bebé En manos de una extraña? ¿En manos de una muchachita Que ni siquiera es capaz De valerse por sí misma? No, Arturo Sin trabajo Es porque lo necesitamos Es la verdad Yo no me puedo sentar A esperar a que alguien Venga a pagarte Por tomar trago Susana, te desconozco No, Arturo Yo te desconozco a ti No pareces ser El mismo hombre Considerado y responsable Con el que me casé Quieres llevar una vida Fácil y cómoda Pero no me ayudas ¿Cómo me pides Que deje de trabajar Cuando tenemos Una cantidad De obligaciones encima? El arriendo El mercado Las cosas del bebé ¿Cuándo vamos a comprar La casa con la que soñamos? Contéstame, Arturo Yo sabía que dejar Que tú trabajaras Era el peor error De mi vida No digas tonterías No, claro Es que yo ahora Te parezco un tonto ¿O me estás ganando Más plata que yo? Arturo, por favor ¿Por qué insistes En rebajarte? Si lo que quieres Es hacerme sentir culpable ¿Por qué te vas A sentir culpable tú? Si solo dijiste Lo que piensas ¿Tú piensas que yo soy Que yo soy un borracho Y un inútil? Yo no pienso eso Lo dijiste Porque me provocaste Tienes que admitir Que fuiste muy injusto Y muy hiriente ¿Tú sinceramente Crees eso? Que yo Yo solo sirvo Para tomar traje No, claro que no ¿Y entonces? Perdóname, mi amor Estaba muy angustiada Y hablé sin pensar Voy a llamar A la oficina Para avisar Que me demoro Y yo voy a ver Cómo sigue mi hijo Felipe es mi sobrino Adelaida Casi mi hijo Y yo no voy a tolerar Que usted lo desacredite Yo no lo estoy desacreditando Simplemente estoy repitiendo Lo que él ya admitió Felipe estuvo aquí Hace media hora Y nos contó Que había sacado el carro De la bodega Y lo había estrellado Felipe no estrelló Ningún carro A él lo estrellaron Que es muy distinto Ah, entonces usted ya había hablado Con Felipe Pues... Claro, ya entiendo Por qué esa inquietud suya Con el seguro ¿Qué está insinuando? Leonor, usted sabía que Felipe había estrellado el carro ¿Por qué no lo dijo en la junta? Si usted me lo hubiera dicho a mí Si lo hubiera dicho Pero eso es increíble Qué atrevimiento ¿Quién es usted para indicarme lo que tengo o no tengo que decir? Soy la vicepresidente de esta empresa Y como vicepresidente... Como vicepresidente es una empleada más Mi empleada Por muy alto que sea su cargo Usted no tiene ningún derecho a juzgarme Tiene toda la razón Esta discusión es absurda Pero no se vaya así Adelaida Discúlpeme Tal vez me excedí No, usted solo dijo la verdad Yo soy una empleada Pero una empleada muy eficiente Y yo no tengo ningún derecho a tratarla mal Al contrario O mi deber es estimularla y orientarla ¿Quiere recibirme un consejo? Este lío del carro es un problema familiar Y usted no forma parte de mi familia Yo eso lo sé Entonces, ¿por qué insiste en tratar a Felipe como si fuera su hijo? Felipe no es su hijo Claro que no Y Eduardo no es su marido Adelaida Usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo No en vano Usted era la mejor amiga de mi hermana Y cuando mi hermana murió Usted la reemplazó en la vicepresidencia Como vicepresidente Ha trabajado hombro a hombro Al lado de mi cuñado Por más de dos años Y Eduardo es Tan atractivo Tan exitoso Es muy humano confundirse Es muy humano confundirse No Lo que está confundido es usted Entre Eduardo y yo solo hay una buena amistad Eso lo sé Usted es una mujer inteligente Que no se destrozaría por buscar un imposible Sobre todo si se tiene en cuenta que una relación así Pues sería muy perjudicial para su imagen de ejecutiva Las vicepresidentes jamás deben enamorarse de los dueños de las empresas Adelaida es para usted Es Susana de Martínez La abogada esa que contrató Y que fue incapaz de asegurar el carro en que casa se mata a mi sobrina Eh, prefiero recibir esa llamada en mi oficina Eso claro, si a usted no le molesta ¿Por qué iba a molestarme? Viviana, pase la llamada a la oficina de la doctora Adelaida No es una discoteca común y corriente Te vas a dar cuenta Desde el momento en que uno entra El ambiente es totalmente distinto Y se puede bailar mirando las estrellas Muy romántico Oye ¿Y no te gustaría bailar conmigo mirando las estrellas? Creo que me daría tortícoles ¿Tortícoles? ¿Tortícoles? ¿Y qué es esa palabra como tan ordinaria? ¿Te parezco muy ordinaria? Bueno, yo no, yo no quise decir eso Estaba jorumeando Un muchacho tan distinguido como tú No debería salir con una mujer tan ordinaria como yo Si eran tus amigos, Felipe Si lo que quieres es no salir conmigo Pues no tienes que buscar excusas Yo no necesito excusas No voy a salir contigo y te voy a decir por qué ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo correr peligro ¿Qué clase de peligro? Pues peligro de muerte Tú manejas muy mal Siempre te vives estrellando Las mujeres ordinarias amamos la vida Y salir contigo al volante es todo un riesgo Tal vez si aprendieras a manejar Esto es un complot Todas las mujeres de esta oficina Se sienten con derecho a regañarme Yo no te estoy regañando Simplemente te recuerdo Que yo aquí soy una humilde vendedora Y tú eres el hijo del dueño Susana, yo también soy madre Y no quisiera molestarte en estos momentos tan difíciles Pero es que te necesitamos aquí El negocio de los carros se enredó ¿Qué pasó? Si todo estaba bien Susana Susana, el niño está cada vez peor No le baja la fiebre ¿Qué? Susana Susana, por favor, contéstame Susana, es urgente que vayas al trabajo Susana Acabo de recibir este presupuesto Arreglar el guepar nos cuesta 50 millones de pesos 50 millones de pesos Y si tuviéramos la plata Que no la tenemos Nos demoraríamos como dos meses Porque hay que traer los repuestos de Japón ¿Dos meses? Mínimo Pero Adelaida, ¿cómo así? En dos meses debemos tener vendidos la mitad de los carros ¿Con qué plata vamos a pagar la carta de crédito? Los felices nos dejaron en una situación bien difícil Este negocio nos puede llevar a la quiebra ¿Tu papá todavía no sabe nada? ¿Cómo si no le dijiste? ¿Y qué querías que le dijera, nene? ¿Que tú sacaste el carro deportivo que teníamos para prueba y lo estrellaste? Yo saqué ese carro Porque tú me diste las llaves Pero nunca me imaginé que lo fueras a meter debajo de un bus Esa abogada es una inepta ¿Cómo importa un carro sin seguro? No te preocupes, nene No te preocupes Tu tía está a punto de obtener un resultado muy positivo de tu accidente Esa abogada tiene un contrato provisional Y estoy segura de que no va a pasar el periodo de prueba Si yo fuera la doctora Susana de Martínez Estaría tan preocupada No tiene por qué angustiarse, doña Susana El niño le está bajando la fiebre Pero mi marido dijo que... Yo le toqué la frente al niño y estaba caliente Tocarle la frente a un niño no es un método apropiado para medir la temperatura ¿Cómo que no? A mí mi abuela toda la vida... El doctor tiene razón Si él dice que el niño está mejor debemos creerle Bueno, perfecto Si el niño ya está bien Entonces yo me lo quiero llevar para la casa Porque a mí los hospitales me enfermen Bueno, discúlpeme Pero antes de darle alta a su niño Yo quisiera primero tomarle unos exámenes ¿Y para qué? Solamente como medida preventiva ¿Te das cuenta? Te lo advertí Odio decirte lo advertí Pero mira el lío tan terrible que nos ha metido esa mujer Importar un carro sin seguro ¿Dónde está Felipe? Date cuenta, Eduardo La tal Susana ni siquiera ha llamado por teléfono Nos dejó tirar a la junta y como si nada Qué irresponsabilidad Te pregunté, ¿dónde está Felipe? Pues, en mi oficina Claro, escondido, como de costumbre Y tú, encubriéndolo Como el pobre muchacho no tiene a quién contarle sus problemas Leonor, Felipe no necesita de tu compasión Ni de tu incomprensión Tú no haces más que regañarle Felipe es un huérfano La muerte de Ángela ha sido una tragedia De la cual no nos hemos podido recuperar Debes entenderlo Felipe está traumatizado Perder a su madre de una manera tan absurda Felipe tiene un gran vacío en su corazón Yo también tengo un gran vacío Ángela era mi esposa Una mujer que elegí entre todas Como compañera de vida Tú no te imaginas la falta que me hace Nunca pensé que La vivenía fuera una condición tan Dolorosa Eduardo Pero yo no me dejé vencer por el luto Yo sigo adelante Y no utilizo la muerte de un ser amado Para justificar mis errores Bueno, pero tú no puedes pretender Que Felipe reaccione con la misma madurez Tuya Él es un... ¿Qué, un niño? Bueno, un niño no Pero es un muchacho muy joven Él todavía necesita una figura materna Ángela era mi hermana Y yo me siento en la obligación de... ¿De... ¿De reemplazarla? Pues Ángela es irreemplazable Y ni Felipe ni yo Estamos buscándole sucesora Así pagas El cariño Y la buena voluntad Que... Leonor, mira, por favor Busca a Felipe Y dile que venga acá Que necesito hablarle inmediatamente Está bien Voy a buscar a ese pobre muchacho Si el guepar estuviera asegurado Nos ahorrábamos los 50 millones de pesos del arreglo Además podríamos invocar la cláusula de responsabilidad civil Entonces la aseguradora nos financiaría la carta de crédito Pero el guepar no está asegurado No Y sin el seguro quedamos en un círculo vicioso No tenemos plata para arreglar el carro Pero sin el carro no podemos acelerar las ventas Y sin las ventas no podemos pagar la carta de crédito Los japoneses nos van a crucificar, Adelaida ¿Los japoneses? Los japoneses, el banco y Leonor ¿Leonor? Sí, esta es la oportunidad que ella estaba esperando No te entiendo Y yo no puedo explicarte Pero créeme Ella quiere verme fuera de esta empresa Hombre, no exámenes ¿Qué eres? A Leonor no le gustó que contratáramos a Susana Pues porque ella también es abogada Pero de ahí... Aló Sí, un momento Doctor, ¿sabes? Aló Sí, dime Adelaida, ¿tú sabías que Felipe estirió el guepar? No, pues Yo me enteré hace como dos horas ¿Y por qué no me lo informaste? Porque no quería preocuparte Yo primero quería ver qué tan grave era el problema Pues si no lo sabes todavía Te informo que estamos en un problema enorme Ven a mi oficina de inmediato Y traje a esa bendita abogada La doctora Susana de Martínez nos dio una explicación Es que ella no está acá ahora Porque tiene el hijo enfermo y... Sí, sí, está bien, llame Sí Lo he pensado bien y he decidido que no vamos a ir a bailar mirando las estrellas Vamos a salir a un restaurante que queda aquí cerca Y después te llevo a tu casa En un taxi, por supuesto, pues ¿Para qué no correr riesgo? Felipe, ¿te parece que la situación está como para pensar en comida? Mira, yo sé que cometí un error Y estoy dispuesto a pagar por las consecuencias Pero la vida sí Y esta empresa no se va a quebrar Porque un chofer de bus me estrelló Yo no estaría tan segura ¿Por qué? Te lo voy a explicar ¿Por qué no me lo explicas en la comida? Las explicaciones con vino son mucho más amables Dime que sí, María Elena, dime que sí Felipe Si me vuelves a decir Felipe en ese tono de voz Te doy un beso aquí mismo Lamento interrumpir Nene, tu papá te está esperando en la oficina Gracias, tía Nos vemos después de regaños Bonitas medias Gracias Pero tiene la vena torcida El contrato es muy claro, Adelaide Si no le cumplimos a los japoneses Ellos nos pueden demandar Tienen todos los instrumentos para hacerlo Y ganar rápido esa demanda Bueno, pero no nos adelantemos a los acontecimientos Todavía no les hemos incumplido a los japoneses ¿Pero con qué plata vamos a pagar esa carta de crédito? Vamos a hablar con el banco para pedir una prórroga Yo ya tengo cita con el gerente No sé, no sé Ya con el banco se ha hecho todo lo posible Bueno, pues vamos a hacer lo imposible Eduardo, si el banco es inteligente No nos va a poner contra la pared Ellos tienen que entender que no les sirve de nada Llevarnos a la quiebra Tú nunca te das por vencida, ¿verdad? No Y tú tampoco En eso nos parecemos Si no fuera por ti Es verdad, Adelaide Cuando Ángela murió Yo perdí el rumbo Debo confesarlo Me dejé agobiar por la pena Y descuidé los negocios Empezaron los problemas Problemas De los que no hemos salido todavía Pero Tú Siempre Has estado ahí Aún en la mayor de las dificultades Apoyándome Sí, hasta que te recomendé Una abogada que importó un carro sin seguro Y nos metió en el peor de los problemas Pues ni me hables de esa bendita abogada La doctora Susana de Martínez Parecía muy competente Pero este error es imperdonable Imperdonable Bota ese víper a la basura Arturo, voy a tener que ir a la oficina Parece que hay un problema muy grave ¿Pero cómo puedes pensar en negocios En un momento como este? Vamos a necesitar con qué pagar los exámenes Y la clínica del niño No nos podemos dar el lujo De que me despidan, Arturo Tienes toda la razón No puedes permitir que te despidan Renuncia ¿Qué? Mira, si en esa empresa Te respetaran como profesional Ya te habrían hecho un contrato estable de trabajo Uno que incluyera Seguridad de salud para tu familia Arturo Francamente a veces no sé qué hacer contigo Podrías desheredarme Arturo Todo lo que tenías Una mujer enamorada Una mujer enamorada Que no soportaba tus largas ausencias Una mujer enamorada Que era capaz de ir hasta el fin del mundo por ti Mira, Eduardo Trabajo un motor Tranquilo, amor Tranquilo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo también pude haber muerto en ese accidente, Felipe Pero no fue así ¿Y hasta cuándo me vas a seguir culpando esa tragedia, ah? Un accidente de avión Una fatalidad De la que nadie es responsable Muy fácil de decir Pero sobre todo Muy fácil de olvidar Yo no he olvidado a tu madre Claro Por eso anda rodeado de mujeres Para enaltecer su memoria Un momento, un momento Tú no tienes ningún derecho a hablarme así Si eres incapaz de comprenderme Por lo menos respétame sentimientos Sentimientos Papá No me vas a reír, por favor Sí, se me olvidaba que A veces contigo es imposible hablar de sentimientos Entonces hablemos de otras cosas Por ejemplo Hablemos de la irresponsabilidad de tus actos ¿Tú por qué estabas usando ese carro sin mi autorización? ¿Te das cuenta del problema en que me has metido? El problema Lo creaste tú, querido papito Si contrataras personal competente Ese carro estaría asegurado Creo que la abogada nueva Es una empleada bien ineficiente, ¿verdad? Perdón, doctor Saenz Sé que tiene urgencia de hablar conmigo Suerte, linda Susana acaba de presentar su renuncia Pero Susana, ¿cómo así? Mira, no había ninguna necesidad, ¿sí? El problema del seguro Ese seguro no es ningún problema Como bien me explicó Susana Ese carro está asegurado Tiene una póliza de seguro que contrataron los mismos exportadores del Japón Con razón no encontramos ninguna póliza en nuestros archivos Debo confesar que vi el negocio de los carros perdidos Al contrario Gracias a la pericia de nuestra abogada Van a ser los mismos japoneses los que paguen el arreglo del guepar que se dio Felipe Aún más Gracias a la cláusula de responsabilidad civil Vamos a obtener una prórroga en la carta de crédito Bueno, ya era hora de que los japoneses perdieran una Bueno, entonces, ¿por qué te vas? Susana no va a irse ¿Qué? Bueno, por lo menos yo no voy a aceptar su renuncia Pero, doctor Ningún pero, ningún pero No podemos darnos el lujo de perder una abogada tan hábil Adelaida Vamos a hacerle a Susana un contrato Por tiempo indefinido Claro Doctor Sáenz, usted no me ha entendido Mi hijo me necesita Susana, yo también tengo un hijo Yo sé muy bien que es muy difícil conciliar el trabajo con la familia Por eso le voy a dar una licencia por unos días Por lo menos mientras su hijo se recupera Si en una semana sigue pensando que no quiere trabajar con nosotros Tendré mucho gusto en aceptarle su renuncia Le agradezco mucho, doctor Sáenz Le aseguro que sabré responder a su confianza Bienvenido Y pasaste el periodo de prueba con honor Cuando pienso que algo le pudo haber pasado Pero no pasó Y no va a pasar Somos muy afortunados, ¿verdad, mi amor? Susana Tú me prometiste que cuando yo me organizara Ibas a renunciar a ese trabajo Y ya me estoy organizando Dentro de muy poco no vamos a necesitar más tu sueldo Ojalá, mi amor Ojalá Te volviste loco, Eduardo Yo soy tu sucia Tú no me puedes quitar esta oficina Claro que puedo Así que ve sacando tus cosas Acabo de contratar en propiedad a una nueva abogada ¿Le vas a dar mi oficina a Susana de Martínez? Ajá Esto es un abuso Mira, si quieres puedes plantear esto Ante la junta directiva Pero no creo que tus quejas prosperen Recuerda que solamente eres dueña del 10% de esta empresa Tú solamente te estás vengando Porque yo apoyé a Felipe No, esto no es ninguna venganza Es un castigo Felipe, nunca hubiera estrellado ese carro Si tú no le hubieras prestado las llaves ¿Y en cuanto a ti? ¿Qué? ¿También me vas a castigar? Ese papel de Dios justiciero No te sienta nada bien, papá Vaya Parece que te empeñas en ser un irresponsable Pues de hoy en adelante vas a ser un irresponsable sin carro ¿Ah, sí? ¿Me vas a quitar el trasto ese que me regalaste de cumpleaños? Menos mal Porque siempre se la pasa en el taller Pues creo que te quedé un problema de encima entonces Maldita sea Tranquilamente Esto apenas está comenzando ¿Qué eficiencia, Adelaida? Esto también está contemplado en su contrato de trabajo Te exijo respeto Yo soy hipócrita, papá Si tú toda la vida has sido un don, Juan Mi trabajo es lo único que tengo, Susana Yo no puedo arriesgarlo por correr detrás de una ilusión El amor no es ninguna ilusión, Adelaida, y tú lo sabes muy bien Sí, sí, yo lo sé Pero saberlo no me sirve para nada Te amo, María Elena Te amo Mi amor Mi amor Tú estás ciego, Felipe Y esa loba te tiene idiotizado Ay, María Elena, la culpa es tuya Es que uno no puede ajustarse con todos los hombres que conoce Adelaida tiene razón, María Elena Es cuestión de respetarse Tú cállate Tú no sabes lo que es un hombre de verdad Te voy a dar lo que en verdad necesitas Un hombre honorable jamás juega con los sentimientos de una mujer Aunque sea una mujer que no haga la pena Todas las mujeres valen la pena Todas Todas las mujeres valen la pena 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.